Wanderers y el San Carlos de Maldonado disputaron la primera final de la 12ª Copa Nacional de Clubes organizado por OFI. 1-1 fue el resultado final cumplido los 90 minutos reglamentarios. Importante marco de público se hizo presente apoyando a los dos equipos. El empate tiene un sabor amargo, dijo el director técnico Rafael Aguerre. Un empate que nos dejó un sabor amargo por lo hecho en el campo de juego. En el primer tiempo tuvimos 4 o 5 situaciones claras de gol, fuimos muy superiores a ellos. En el segundo se emparejó un poco más las situaciones, pero creo que en el global Wander hizo mucho mérito para llevarse el partido. El cuadro de ellos vino a defenderse, la verdad que no tuvo oportunidad. Nosotros manejamos bien el partido. Ellos llegaron prácticamente un tiro en el primer tiempo de lejos y después desde la jugada del penal me parece que por ahí andan las situaciones de ellos. Y nosotros no tuvimos la puntería que tuvimos en otro partido, pero bien, lo importante es no perder. Vamos con las mismas chances que empezamos acá, las vamos a tener allá. Son dos esquemas totalmente diferentes. Wander, el estilo propio ese de la creación de juego, fútbol colectivo. San Carlos es más de la fuerza, va más al choque. Utiliza mucho el estado físico del jugador. Sí, es un típico cuadro del sur, bien parado tácticamente, nunca se desordenaron, saben defenderse bien, incluso cuando quedaron con uno menos se replegaron bastante bien y nos costó entrar. Es típico de ellos, es un cuadro que hay que tener cuidado. Yo ya les había dicho a los muchachos que ellos han sacado resultados en los últimos minutos. Y bueno, ayer se dio una, creo que fue la única distracción que tuvimos que nos costó el penal. Llegan a la final por un gol en contra del Nacional de Florida y ahora le empatan a Wander con un penal. ¿Es suerte? No, yo digo que ellos se aferran mucho a ese estilo de juego. Se vio que desde entrada que nosotros queríamos el gol, queríamos ellos tratando de enredar el partido, de llevar, de lo válido que hacen ellos. Ellos tienen una forma de jugar que nosotros no la tenemos, nosotros dependemos mucho de la tenencia de la pelota. Pero el primer tiempo se anduvo bien, fue un muy buen partido nuestro. En el segundo no atacamos, es decir, en el segundo teníamos la pelota pero no atacábamos tanto. Y hasta que llegó el gol y bueno, en esa distracción de momentánea que tuvimos, que nos costó el empate de ellos. Pero creo que estamos encaminados para una final allá, los dos con las mismas chances, los dos tienen que ganar. Así que está abierto para los dos. ¿Cómo está Miguel Márquez? ¿Cómo salió? ¿Va a estar a la orden? Sí, vamos a ver la evolución de la semana. Fue en el tobillo un golpe que tuvo. Esperemos que llegue, creo que va a llegar. Tenemos seis días más, siete días prácticamente para el otro partido. Y vamos a ver la evolución que tiene estos días. ¿Cómo se van a preparar esta semana? Teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo. Sí, ahora ya al 12 y media ya arrancamos a entrenar hoy nuevamente con los jugadores que jugaron, trabajo aparte y los otros jugadores un poco más exigentes. Y bueno, todos los días hasta antes del viaje para llegar a la mejor manera. ¿Ya está confirmado día y hora de la revancha? Es el domingo 15.30, de repente hay algún cambio por el tema de se puede adelantar media hora más, pero de ahí no va a pasar porque ya está fijado por Ofi allá en el campo de Maldonado. ¿Alguna de las figuras que estaría volviendo la titularidad? Mirá, tenemos ahora todo el plantel, prácticamente está todo el plantel. Y bueno, vamos a manejar el esquema para ver esta segunda final, a ver cómo lo planteamos. ¿Está definido también cuándo viajan y dónde van a concentrar? Sí, nos vamos a un hotel en Piriápolis y nos iríamos el jueves por la noche para estar viernes allá, sábado y domingo para preparar bien la partida.